¡Gracias! En segundo lugar, compra de lotería de Navidad. En tercer lugar, vacunación contra la gripe. Propongo a Gallardón que sea el primero. Perdón, perdón, perdón. ¿Y eso? ¡Hombre! Por fin van a remozar esta sala. Ya ahora, porque es que tiene un aspecto horrible. ¿Cómo lo calificamos el otro día? Aspecto miserable. Ya, pero que yo sepa no está prevista ninguna obra. Oiga, buen hombre, psst, psst. ¿Qué diablo se hace aquí? Veremos por lo de la demolición. ¿Demolición? Sí, este edificio ha sido recalificado. Debe tratarse de un error. Y a mí que me cuenta. Nosotros somos unos mandados. O sea, la sede central del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova, recalificada. Pero bueno, eso no puede ser. Esperanza, no habrás sido tú. No es mi estilo. Además, esta constructora no me suena de nada. No debe ser de ningún familiar mío. Eso es... Inesorable. Pues si no has sido tú, yo solo conozco a una persona capaz de recalificar hasta su madre. ¿Qué pasa? Eres... Pero es que eres... Eduardo. Digo, miserable. Ha sido tú, Eduardo. Pero... ¿Cómo podéis pensar algo así de mí? Eduardo, por favor, tienes un problema con las recalificaciones. A mí me gusta recalificar. Sí, es verdad, pero es mi metabolismo valenciano. Lo puedo dejar en cuanto quiera. Eduardo. Ayer, por ejemplo, salí de noche y me divertí mucho sin necesidad de recalificar nada. Eduardo. Eduardo. ¡Ale! Lo que has sido, lo que has sido. Lo que has sido. Le cancío. Me sigo yo. Lo que has sido. Pero, Eduardo, Eduardo. Eduardo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Me han dicho que en Suiza hay una química especializada. Puedes aprovechar entre viaje y viaje a Suiza para hacer terapia. Señores, vamos, váyan desalojando la sala que dentro de nada vamos a empezar con la voladora a controlar. Por favor, un poco de respeto, que estamos consolando a un amigo, ¿eh? No sea usted tan... miserable. Hola, me llamo Eduardo. Hola, Eduardo. Y me gusta recalificar terreno. Oye, dino, ¿cuándo ha sido tu última recalificación? Pero... Pero, señores, ¿qué haces? Venimos por lo de la... demolición. ¿Demolición? ¿Qué demolición? Sí, este edificio está... recalificado. Pero esto debe tratarse de un error. ¿Y a mí qué me dices? Nosotros somos unos mandeales. ¿Pero quién se atreve a recalificar la sede de Recalificadores Anónimos? Bueno, compañeros. Encantado de haberos conocido a todos, ¿eh? Llamarme para la próxima reunión y darme la nueva dirección de esta encomiable entidad. Ah, y no se olvide de especificar cuántos metros cuadrados tiene. Bueno, me voy pitando, que llevo presa. A más ver.